Bienvenidos de nuevo a nuestra sesión de aprendizaje. Esperamos que todos hayan tenido un desayuno maravilloso con esos panqueques y que nadie se haya quedado pegajoso con el jarabe de ágave o con el que sea que hayan usado. Esta semana vamos a hacer muffins y algunas marionetas. Los títeres de bolsa de papel son muy fáciles de hacer. Todo lo que necesitan es una bolsa de papel, la que se usa por ejemplo para los almuerzos, algunas crayolas o marcadores. Giren la bolsa hacia un lado donde se pueda levantar la solapa y luego pueden hacer un dibujo de lo que quieran que sea. Este por ejemplo de la izquierda es un unicornio. Si le agregan un poco de papel de construcción pueden hacer más animales como por ejemplo tal vez un títere que se parezca a ustedes. Para el nuestro necesitamos sacar el pegamento y los crayones. Vamos a hacer un alce. Los alces son muy grandes. Pueden medir hasta 7 pies en los hombros y pesar 600 libras. Es muy grande. Y apuesto a que pueden comer muchos muffins. La primera pieza, que será la piel, se pega a la solapa superior de la bolsa. Además de esto pega a la cara. En el papel blanco verán dos óvalos blancos para los ojos. Póngalos en las marquitas. Terminen en alce con sus crayones. Y en la hoja blanca de papel dibujen las manitos de los niños. Pídanles que las recorten. Van a ser las astas como las que vemos aquí. Los ratones son muy pequeños. Así que pensamos hacer uno que sea pequeño también. Esta es la actividad número 8. Encontrarán los materiales en la bolsa con cierre hermético marcada con el 8. El cuerpo debe estar pegado debajo de la solapa. La cabeza encima de la solapa. Hay muchas piezas pequeñas. Bigotitos, nariz rosada, dos orejas internas rosadas, orejas externas grises y una cola gris. Pueden dibujar los ojos y cualquier cosa que necesiten para verse como un ratoncito real. Por último esta es la actividad número 9. Vamos a preparar unos muffins. La receta está al costado del recipiente. Hemos proporcionado bandejas de aluminio para muffins y una caja de mezcla para muffins. El paso número 1 es engrasar los moldes. Precalentar el horno a 400 grados Fahrenheit. Colocar la mezcla en un recipiente y agregar los ingredientes húmedos y revolver. Primero será un poco grumoso. Por favor horneen según la dirección de la caja. Muchos los comen con mantequilla o incluso con miel o mermelada. A mí por ejemplo me gustan calientes, pero fríos también son muy ricos. Bueno, eso es todo por esta sesión de aprendizaje. La próxima sesión de aprendizaje tendrá que ver con sus hijos específicamente. Nos vemos.